Por una vereda viene, cabalgando José Antonio Se viene desde el barranco a ver la flor de amancas En un veré, veré criollo, valor largo del camino Con jipija, papañuelo y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea Y con alegre y retoso, el caballo bajarea Vi na garua de puno, le besa las dos mejillas Y cuatro cascos cantando, van camino de amancas Qué hermoso que es mi chalar, cuán elegante y gareboso Sujeta la fina rienda de seda, que es blanco y rojo Qué dulce, gobierna el freno con solo cintas de seda Al dar un quiebro gracioso al criollo perebé José Antonio, José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí cuando te vuelvo a encontrar? Que sea ju, me garúe, me acú Rojará tu espalda bajo tu poncho de lino Y en las cintas del sombrero, quiero ver Los amancas que recoja para ti Cuando a la grúa me lleves desde tu sueño Logrado de tu caballo, me paso que recoja Para ti cuando a la grúa me lleves desde tu sueño Logrado de tu caballo, me paso aquel del vaso peruano Dentro de un surco abierto vi germinar Un lucero de infinita soledad Y con una canasta le vi regar Con agua de un arroyo de oscuridad A Malaya la siembra se echó a perder Y el agua del arroyo se echó a correr Al lucero le gustó la claridad Y el agua del arroyo la libertad No dio fruto el lucero se fue a alumbrar Y el agua del arroyo le fue a cuidar En una oratriz se quise cantar Y dentro de mi canto quise llorar Y dentro de mi llanto quise gritar Pero tan solo canto para callar A Malaya la hora en que fui a cantar A Malaya la hora en que fui a llorar Si llorando se grita para callar Y callando se ahoga la libertad No me llegó la hora de clarinar A Malaya la hora en que fui a cantar No me llegó la hora de clarinar De clarinar De clarinar